Música Porque somos parte de aquí, no tu esforza Mi nombre es Víctor García Lezac, el Choco Mi nombre es Fernando Badillo Síguenos a través de Notus Hola que tal amigos de Notus Forza Estamos aquí en un programa más Ya teníamos una semanita sin estar con ustedes Pero ya estamos de regreso aquí para informarles todo sobre la selección mexicana Ya está próximo de iniciar la Liga MX Pero vamos a empezar con nuestra selección mexicana del Piojo Herrera Que no ha tenido muy buenos resultados El primer partido, sabemos, volvió a Cubo un rival muy fácil Uno de los rivales más cómodos de toda la Copa de Oro Después le tocaba enfrentar el pasado sábado El domingo, perdón A la selección de Guatemala Todo parecía indicar que iba a meter 3, 4 goles Algo parecido a lo que era con Cuba Pero no, Guatemala se paró muy bien al frente Atrás también Le costó mucho trabajo romper la defensa de Guatemala A la selección mexicana Vela no salió en su noche Erraba muchos pases fáciles de primaria Se podría decir Giovanni Dos Santos entró de cambio No pudo hacer mucho Esquivel también entró de cambio Que ya había servido en un partido Contra Honduras Un partido amistoso Para revolucionar a lo que es la selección mexicana Tampoco pudo hacer más Vimos a uno Ochoa que no tuvo mucha actividad Yo creo que lo más sobresaliente de Ochoa Fue su cambio de look Que dejó esos chinos atrás Y ya salió con un peinado completamente diferente Que el día de ayer cumplió 30 años de edad Día Guillermo Ochoa Muchos pensaban que aún era más joven Unos 25 años Pero no Y a Guillermo Ochoa Tiene una larga trayectoria futbolística Y pues le mandamos una gran felicitación a Guillermo Ochoa Pero siguiendo con el tema de selección mexicana Ha recibido muchas críticas el Piojo Herrera Tras este partido Muchos dicen que se confiaron al enfrentar a Guatemala No se vio lo mismo La misma intensidad de contra Cuba Le complicó más las cosas Guatemala que Cuba Pero como quiera el partido para ganar Andrés Guardado tuvo una jugada en el área chica Que pudo haber sido el gol del triunfo Se la estrelló el portero Y se va al marcador 0 por 0 Pues ya el día de mañana miércoles estarán Enfrentando a Trinidad y Tobago El líder general de este grupo De donde se encuentra México Con 6 puntos Y México está con 4 puntos en la segunda posición Hay que decir México ya está dentro de cuartos de final Por el empate de Estados Unidos contra Panamá 1 por 1 Ya está catapultado en cuartos de final Ya pierda con Trinidad y Tobago O gane ¿Por qué? Porque ya pasan los dos primeros del grupo Y también pasan mejores terceros Y México está ubicado ya como un mejor tercero Así es que pase lo que pase La selección mexicana ya está clasificada La siguiente ronda Para no poder clasificar a cuartos de final En Copa de Oro Necesitas ser en verdad un rival Muy pero muy débil Como lo es Cuba que ya está eliminado Y también otra cosa O Honduras Honduras que en los partidos amistosos contra México Siempre crean morbo Y ya se sienten a la par de la selección mexicana Ha sido eliminada de la Copa de Oro Perdió contra el equipo de Haití Pues bueno vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos aquí a Notos Forza Comparte experiencias Vive tu carrera Idea nuevas metas Crea tu futuro Sé parte de nuestra comunidad Y adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx El rumbo a la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas Porque eres parte de aquí Nosotros te incluimos en ellos Notos Política Mi nombre es Esago González Aquí las sugerencias Las pones tú Porque eres parte de aquí Notos Política El análisis de la información Marca el rumbo de lo que quieres saber Mi nombre es Sara Garibaldi Porque eres parte de aquí Periódico Notos Bueno pues estamos aquí de regreso Con el fútbol de estufa De todo el mundo Estaremos hablando de los refuerzos Más sonados De este verano Como lo sabemos Sí que el Casillas salió Salió del Real Madrid Y no de la forma que A muchos nos hubiera gustado A lo mejor una despedida parecida A lo que fue la de Xavi Hernández con Barcelona No fue así Fue una conferencia de prensa En donde al momento de decir las palabras de despedida Se le cortó la voz Las lágrimas se dejaron ver Por parte de Iker Casillas No había ninguno de sus compañeros Dentro de esta conferencia de prensa Ya que todos se encuentran Por la mayoría se encuentra Realizando la pretemporada en Australia Ningún directivo Tampoco se encontraba Florentino Pérez Que muchos dicen que es el causante De que salga del Real Madrid Pues estaba solo Completamente con toda la prensa Fotógrafos Periodistas Dentro de esta sala E Iker Casillas Se despide del Real Madrid Por la puerta de atrás Lamentablemente Se hará un partido de despedida El 12 de agosto Contra el Porto Que es un nuevo equipo Estará jugando Las siguientes dos temporadas Como opción alguna más En Portugal con el Porto Estará siendo compañero De Héctor Herrera Estará peleando Por el campeón Sabemos que el Porto Es uno de los mejores equipos De Portugal Junto con el Benfica Por lo regular Son los que son campeones De aquella liga También estará Budiño Budiño Que es un portero mexicano Muy joven Tendrá mucho que aprenderle A lo que es Iker Casillas Todo lo que pueda aprenderle Para poder lograr Una carrera Si no igual Pues tratar de intentar Ser como este gran portero Que es Iker Casillas Y hablando del Porto Otro mexicano Que se encontraba ahí Era Diego Reyes Ahora es nuevo jugador De la Real Sociedad Será compañero De Carlos Vela Estarán jugando Los dos En España Bueno así Carlos Vela No sale de ahí De este equipo De la Real Sociedad Ya que muchos equipos Grandes De España Lo quieren Uno de ellos Es el Atlético de Madrid Que está preguntando Por sus servicios Está valorado Más de 50 millones De dólares Sería el fichaje O el jugador más caro De la historia En el fútbol mexicano Y otro Giovanni Dos Santos Estará jugando En la MLS En el Galaxy De Los Ángeles Sería el jugador Mejor pagado Mejor que David Villa Que Steven Gerard Todos estos grandes estrellas Andrea Pirlo Que acaba de llegar Al amigo Rick Soccer Será el mejor pagado 10 millones de dólares Estará ganando Este gran jugador Que no logró Explotar todo su potencial Dentro del fútbol europeo Ahora lo estaremos viendo En los Estados Unidos Y también quieren Al Chicharito Hernández Lo quiere el Orlando Este nuevo equipo Donde juega Kaká También Le estarán pagando Lo mismo Pero sabemos que Javier Hernández Su intención Es quedarse en Europa Tiene algunas ofertas De Sevilla De la Juventus Se ha dicho Así es que Todavía falta tiempo Para cerrar El traspaso De estos jugadores Pero bueno Giovanni Dos Santos Ya se encuentra Dentro del equipo De Galaxy Ya toda la afición mexicana Que se encuentra En Estados Unidos Podrá ir a ver Este gran ídolo A Los Ángeles Pues bueno Vamos a nuestro último Corte comercial Y regresamos aquí A Notus Forza Comparte experiencias Vive tu carrera Idea nuevas metas Crea tu futuro Sé parte de nuestra comunidad Y adquiere tu ficha Y adquiere tu ficha En delasalle.edu.mx El rumbo a la información Lo defines con tus comentarios Y tus propuestas Porque eres parte de aquí Nosotros te incluimos en ellos Notus Política Mi nombre es Esago González Aquí las sugerencias Las pones tú Porque eres parte de aquí Notus Política El análisis de la información Marca el rumbo De lo que quieres saber Mi nombre es Sara Garibaldi Porque eres parte de aquí Periódico Notus Ya estamos aquí De regreso Notus Forza Y el día de mañana Los Tigres Estarán jugando El partido de ida De las semifinales De la Copa Libertadores Se estará enfrentando Al Inter De allá de Brasil Esperemos que logren Esta clasificación A la final Sabemos que Solo dos equipos mexicanos Han llegado a la final De la Copa Libertadores Y la han perdido El primero de ellos Fue el Cruz Azul Que como sabemos Suele perder las finales La perdió en el 2001 Contra el Boca Juniors Y también las Chivas Llegaron a A la distancia De la final Las Chivas Le pasaron por encima También el Inter Y ahora Tigres Estará intentando Llegar a esta final Y ganar la Copa Libertadores Sería el primer equipo Mexicano En ganar este Este torneo Tan Tan preciado En toda América Se reforzó Demasiado Trajo un francés Se reforzó Con Javier Aquino También El regreso De Juninho Este defensa central Que se lesionó Hace aproximadamente 6-7 meses Se perdió Toda la temporada Pasada Está de regreso Es el capitán De este equipo Y dirigidos Por el Tuca Ferretti Que todos decían Que al Tuca Ferretti No le importaba A los torneos internacionales Ahora está demostrando Que él puede Lograr Un campeonato Internacional Y ahorita Bueno El día de mañana Estarán jugando El partido de ida Allá en Brasil Intentando llegar A esta final De la Copa Libertadores Ya después Se vendrá la vuelta Aquí en Nuevo León En el estadio De los Tigres Estarán cerrando La llave Esperando que logren Esta clasificación Tan alegrada Para este partido A todos Se les olvida Que se le van Al Curo Sur Que se le van A las Chivas A la América Todos estarán Apoyando a los Tigres En estos dos partidos Para que logren La clasificación A lo que es La final A excepción De los de Monterrey No creo que Les causa mucha gracia Que el equipo odiado Llegue a una final Internacional También Monterrey Estará estrenando Su estadio El próximo 2 de agosto Será la inauguración Del nuevo estadio De Monterrey El equipo de Finca Vendrá A inaugurar Este estadio Ya que está haciendo Una gira Por toda Norteamérica También estará jugando Un partido Contra las Águilas De la América En el estadio Azteca Muchos esperaban Que a lo mejor Viniera un equipo Como el Barcelona O el Real Madrid A inaugurar este estadio Ya que Cuando las Chivas Se inauguraron En el OVNI Live Vino el Manchester United A inaugurar el estadio Sabemos que Acababa de ser El traspaso Del Chicharito Hernández A este gran club Y pues vino a inaugurarlo Bueno Ya será lo de menos El equipo Que venga A inaugurar El estadio Del Monterrey Solo Lo único que sabemos Es que será El mejor equipo Bueno no sé si El mejor equipo Pero si el mejor estadio Que hay aquí En el fútbol mexicano Y uno de los mejores Estadios Que habrá En toda América Ahí peleándole Al Cowboy Stadium Estarán entre los mejores Estadios De todo De todo De todo El continente Americano Y pues esperando Que el equipo De Monterrey Tenga buenos refuerzos Y tenga una buena temporada Para que le haga honor A este gran estadio Que están construyendo Pues bueno Ahí es el momento De despedirnos Espero que les haya gustado Este pequeño programa De Notos Forza Los esperamos La próxima semana Ya con todos Aquí en Choco Bellanit Que se fueron de vacaciones Pero pues yo A mi no No me dieron vacaciones Bueno mi nombre es Pervadillo Y los espero La próxima semana Aquí en Notos Forza ¡Gracias!